Ya casi amanece y tú sigues despierta Me dices que le perteneces, pero que no te calienta Cómo se supone, si no te hace venirle Doy las instrucciones, que yo me sé cómo te usa Y las posiciones, en las que te tienes que poner Con lo bueno que tú estás, estás cabrón que no te Cómo se supone, si no te hace venirle Doy las instrucciones, que yo me sé cómo te usa Doy las posiciones, en las que te tienes que poner Con lo bueno que tú estás, estás cabrón que no te Y cómo es que él no te conoce, se llevan tiempos ya juntos viviendo Y la mayoría del tiempo, tú lo jolgamos fingiendo Le llego después de las doce, cuando los nenes se queden durmiendo Si él llega me escondo en el closet, no es la primera vez que toca hacerlo Como en tan poco tiempo yo conocí Tu punto eso que te pone bella, quita así Con tan solo mi boca y manos yo te hice Yo entiendo que lo amas, oh tranquila con él quédate A mí solo pa' sexo baby úsame Cuando quieras venirte solo llámame O por es nombre escríbeme Un video tocándote envíame Que yo le llegaré pa' maltratarte Cómo se supone Si no te hace venirle doy las instrucciones Que yo me sé tus favoritas posiciones Las que él te tiene que poner Con lo bueno que tú estás, estás cabrón que no te das Mientele, dile que trabajas tarde hoy otra vez Cómo se supone Si no te hace venirle doy las instrucciones Que yo me sé tus favoritas posiciones Las que él te tiene que poner Con lo buena que tú estás, estás cabrón que no te das Mientele, dile que trabajas tarde hoy otra vez Que la soy y la separe Y de tu cuerpo tengo sed Yo soy tu cómplice La piel te erice No te diste cuenta y dentro de ti aterrice Esta cabrón que tengas que fingir Y que te toque maltratarte sola pa' poder dormir No te complace y no te hace venir Por eso sin que él se entere a él le toca compartir Voy al rescate Sé que el tonto te late Cuando te convenzo pa' que el lugar te retrate Piensa que no fumas Piensa que no fumas yo algo que te arrebate Siempre a mí me buscas pa' que duro te maltrate Como se supone Si no te hace venir Le doy las instrucciones Que yo me sé tus favoritas posiciones Las que él te tiene que poner Con lo buena que tú estás Esta cabrón que no te des Uhhh Si no te hace venir Le doy las instrucciones Que yo me sé cómo te usa Y las posiciones En las que te tiene que poner Con lo buena que tú estás Esta cabrón que no te des Dalex, yeah El C-R-O, doble S-Y Música refrescante, bebé Da Strix Genius Johnny Five Rich Music Shorty Complete Yeah El C-R-O Dalex Yeah